Hola internet, pertenecer a un fandom es genial, compartes tus gustos con los demás y apoyas al medio mientras vives en armonía con otros fandoms. Eso en un mundo ideal, la realidad es distinta. Combinando una mentalidad grupal a su devoción extrema por el tema al que idolatran, sus miembros más obsesivos se enfrascan en insultos, amenazas y agresiones contra aquello que se oponga a su objeto de adoración, y esas pocas personas hacen que los fandoms ganen mala reputación. Esto ocurre en todos los ámbitos de la cultura popular, pero particularmente entre los seguidores de cantantes de pop. Lo que veremos a continuación es exagerado pero tiene una base real. Quienes se han cruzado con ese tipo de fans son testigos de lo dementes y maniáticos que pueden llegar a ser, excepto por la fanaticada de BTS, que es cuerda y perfecta. Homero lleva a Bart a ver a los isótopos batir el récord de mayor número de bateadores oponentes noqueados. Consiguió boletos malos, pero eso no es un problema ya que la ciudad solo apoya al equipo cuando va ganando. Para su sorpresa el estadio está lleno de chicas que no vienen a ver el juego sino el lanzamiento del nuevo sencillo de la cantante Ashley Starling, titulado Glitter o Brillo. Bart le informa a Homero que la artista es una cantante de pop quejumbrosa para niñas quejumbrosas a quienes les gusta quejarse, y las fans impiden que los Simpsons vean como los isótopos rompen el récord. A la salida, creyendo que se trata de un fan, Kent Brockman le pregunta a Homero desde cuándo sigue a Ashley, y él repite en cámara las palabras de Bart, mientras que este niega a su padre y asegura que la cantante es un ejemplo para los jóvenes y toda una inspiración. El chico hizo eso porque quería evitar un problema con sus fans enajenados y le advierte a Homero que está en graves problemas. A la mañana siguiente él va en su auto a la planta y todo transcurre normal, hasta que la radio cambia por sí sola a la nueva canción de Ashley, que parece sonar en todas las estaciones. Súbitamente un muñeco de la cantante cae a su parabrisas, haciéndole perder el control del vehículo y al chocar la bolsa de aire deja escapar brillo. Al seguir al presunto responsable a un bosque cercano escucha las terroríficas risas de unas chicas. Así es, estos orates estaban dispuestos a poner en riesgo la vida de alguien solo porque habló en contra de su ídolo. Dejar caer cosas sobre autos en movimiento es ilegal ya que pueden distraer a los conductores y causar accidentes fatales, pero no les importa. Hace un par de años hubo un episodio de Family Guy ligeramente similar, material para Versus. Lo más cercano que he vivido a esto ocurrió hace años cuando los foros de discusión eran populares. En uno en el que participaba alguien posteó que cualquiera que se metiera con Demi Lovato se metería con ella. En ese entonces yo no conocía a esa cantante. Luego de averiguar quién era le respondí a esa persona que algún día se daría cuenta que eso no tenía importancia y ella contestó de la forma esperada con cualquier número de insultos. Y aunque no dije nada más un moderador no suspendió a ambos por una semana. No regresé después de eso y de todas formas reí de último porque ¿cómo están esos foros ahora? Ya en la planta Homero encuentra en su silla una tarta de semillas. Recordando sus peores días como Omnívoro le da una mordida y eso desata el ataque de una bandada de pájaros con uno de ellos dejándole una nota clara. Mantén el nombre de Ashley fuera de tu pico, firmado la Murmonación. Llamados así porque el apellido de la cantante, Sterling, significa estornino, una especie de pájaro. Y al igual que un grupo de estornino se llama murmuración. Bastante ingenioso. Lenny y Karol también se desentienden de su colega ya que saben que todos esos grupos de fans son psicópatas. Eso lo hacen un par de veces durante el episodio, previniendo así represalias de uno de los mayores fandoms de K-pop. Al volver a casa Bart le reitera a Homero que debería jurar lealtad pública a Ashley, pero este dice que tarde o temprano todo eso pasará. Nada mejora al día siguiente cuando trata de comprar unas oreos picantes en la máquina expendedora de la planta y los pájaros de antes regresan a vaciarla antes de que pueda conseguirlos. Desde lejos la Murmonación encabeza de dos de sus miembros, Mackenzie y Lisa, se alegran de que su plan vaya a la perfección. Los fans vuelven a su guarida y entre ellos también está Billy, ese chico que transformó al periódico de la escuela primaria en uno de esos medios con titulares tipo clickbait. No sean como Billy, gente. A los demás les sorprende que Lisa actúe en contra de su padre, pero su fanatismo por Ashley y su fervor a sus nuevos mejores amigos van primero. Ya me imagino los comentarios de este video. Homero está tan traumado que teme salir de casa hasta para recoger el periódico. Una hamburguesa de jardín, quien no ha probado una, llama su atención. Lo atrae a un carrito de comidas en donde es raptado y llevado a un lugar desconocido, en donde cree encontrarse con Ashley, pero resulta ser su rival, la también cantante Echo. Las dos artistas fueron interpretadas en inglés por la misma persona, la cantante Jade Nova. Siendo sincero, esta es la primera vez que escuchó su nombre, al parecer era una youtuber que alcanzó cierto nivel de fama. Echo le ofrece a Homero la protección de su propio club de fans, ya que quiere usarlo en la guerra contra su rival y él acepta. Una alianza más extraña se forma cuando Bart descubre a Aliza armando otra bomba de brillo. Él le dice que no solo sabe que es ella quien está atormentando a Homero, sino que quiere unírsele ya que al tener un ejército a su disposición podría llevar a cabo sus travesuras más ambiciosas en contra de su padre. La primera tendría lugar en el bolerama. Creo que esto solo es una coincidencia y no algo de continuidad, pero recuerdan que en el episodio anterior Terrans dijo que mantendría una sola línea abierta en el negocio? Pues Homero es el único que está jugando, dando la impresión de que el hipster cumplió con eso. Bart haría que los dedos de Homero quedaran atrapados en su bola de boliche y al lanzarla el impulso lo llevaría hacia una piscina de desechos, pero la broma falla, y eso es porque los Ecoleliacs lo han protegido. Se llaman así por una patología en la cual las personas repiten involuntariamente las cosas que alguien más les dice, no igual pero algo así. Frustrada, Lisa lleva a la murmuración a escalar la guerra. Provocan que Homero reciba un swatting, práctica muy peligrosa en la que alguien llama a las autoridades acusando falsamente a alguien más de ser un terrorista, e instigando hacia que envíen un equipo SWAT a su casa, lo que puede terminar en tragedia. Pero en este caso el SWAT se refería a unos fumigadores, algo igual de malo. Homero contraataca robándole en plena ceremonia a Ashley un premio que ganó, y así el conflicto crece hasta dejar a la ciudad sepultada en brillo y serpentinas. Kent Brockman le pregunta a Marsh si está orgullosa de lo que su esposo causó, y ella lo niega afirmando que escuchó uno de los discos de Ashley y le gustó. Entre tanto, pensar en bromas creativas en contra de Homero ha unido más que nunca a Bart y Lisa, hasta que ella lo echa de la murmuración porque él no reaccionó con júbilo al conocer al perro de otra de sus integrantes y amenazan con delatarse mutuamente a su padre. Esa es la clase de estupideces que les preocupan a los preadolescentes. Lisa recibe un paquete de Ashley con una invitación a cenar y un vestido, algo grande para su talla y es porque la invitación es para Marsh, algo que la hace enojar ya que no puede creer que su devoción no haya rendido frutos, pero intenta disimularlo. Mientras Ashley llega a recoger a Marsh y procura que consuma altas cantidades del whisky burbujeante que patrocina, el resto de la familia las observa con una sana disposición. Recuérdame como ahora, invadido por una ira asesina. Al día siguiente ninguno de ellos quiere escuchar sobre la emocionante noche de Marsh con la artista, y Bart le revela a Homero que es Lisa quien dirige la campaña terrorista en su contra. Pero eres el único niño que he tenido en el propósito. ¿Jueces? Ninguno de los niños Simpson fue planeado, aunque Lisa fue la única de la cual Homero recibió la noticia de su nacimiento positivamente. Dependiendo del episodio, claro está. ¿Embarazada otra vez? ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, qué desgracia! La participación de Bart en el conflicto también es expuesta, y la de Marsh, ya que Ashley solo la había invitado para embriagarla y que revelara los peores secretos de su matrimonio para escenificarlos con actores en su nuevo video musical. ¿Cómo consiguió hacer eso con tanta precisión en menos de una noche? Por algo el álbum en donde la canción está se llama Producción durante la noche. En el video los actores imitan la apariencia de los Simpson y las Bouvier del episodio Los años que vivimos, excepto Homero que luce más viejo. Entre las confidencias reveladas de este estanque come chapstick, que sufre de pie de atleta en ambas rodillas, que cree que la luna es el sol de noche y que no solo orina sentado sino que hace del dos de pie. Igual es demasiada información. Homero se decepciona de todos, particularmente de Maggie, ya que no hizo nada para detener el conflicto. Pues no creo que prefieras a Maggie, bella que jamás hace nada por nadie. Y acude a Echo a pedirle ayuda. Echo, Echo. Él quiere hacer un diss track, es decir, una canción en contra de su familia, pero la artista le sugiere que mejor haga algo que les demuestre cuánto lo hirieron. No vuelve por tres días a su casa y su familia está a punto de ir a buscarlo a las cárceles de parques de diversiones. ¿Papá? Hasta que él llega y les muestra lo que hizo, una canción con la cual manifiesta que a pesar de que lo lastimaron los perdona y los admira por lo mucho que significan para él. Algo curioso es que hay una parte del video con escenas de episodios anteriores, tanto nuevos como viejos. En el capítulo anterior su uso me pareció adecuado ya que era Homero quien estaba recordando sus errores, pero aquí parece como si se hubieran cansado de animar cosas nuevas y usaron esas escenas para rellenar. Tal vez su intención era agregar emotividad con ellas, pero esa fue la impresión que me dieron. Lisa se disculpa en nombre de todos por haberlo traicionado y sellan la reconciliación con un abrazo, en medio de la explosión de varias bombas de brillo ya que Lisa las puso por toda la casa y no recuerda dónde estaban. Mi parte favorita del episodio está en los créditos. Cuando Mackenzie y Billy tocan a la puerta a decirle que la murmuración no lo atormentará más, Homero se despide de ellos de manera devastadora. Duro pero cierto, si no tuviera este canal sería aún más anónimo. Lisa no puede creer que se haya dejado llevar por la mentalidad de grupo y Marsh le da la razón, diciendo que es algo atemorizante. Lo peor es que no han escapado de ella ya que se dan cuenta que van a llegar tarde a la iglesia y se asustan. Aunque aprecia esa inesperada puya a la religión, yo hubiera terminado el capítulo de otra forma. Todo iría igual hasta que Billy y Mackenzie llegan a la casa Simpson, preguntarían dónde está Lisa y Homero respondería que aunque los perdonó los envió a ella y a Barta una correccional por unos días y habló con los padres de estos chicos para que hicieran lo mismo, porque después de todo intentaron asesinarlo. Los policías se los llevarían y mientras Billy y Mackenzie les dicen que sufrirían la ira de la murmunación, notarían en sus uniformes el logo de Echo. Ya lo he dicho, me gustan mucho los episodios en los que cada miembro de la familia tiene un rol importante y en este hasta Maggie recibió atención. Homero y Marsh como víctimas de una tonta guerra de fanáticos, Bart usando el caos para crear más caos y Lisa como antagonista, producto de la presión grupal. Algo que seguramente les dará más munición a aquellos que detestan al personaje pero era necesario ya que ningún otro Simpson encajaba en el perfil. Ella ya se había obsesionado con otros temas, el club de Corey, Equalia o Quilloby por ejemplo, pero nunca al nivel de agredir a su familia. Así que su caracterización puede resultar un poco extraña pero hay antecedentes. Las dos cantantes estuvieron ahí solo para ser el motivo del conflicto, mucho mejor que ser el centro de atención de la trama. De los dos videos musicales me gustó el de Ashley, con quien satirizaron a esas artistas que usan a sus exparejas como inspiración para sus canciones. El de Homero no tanto, redirigió el capítulo a una conclusión más emotiva y ese era el mensaje que quizás querían dejar. Es mejor no rebajarse al nivel de esas peleas y en su lugar mostrar aprecio a quienes nos fallan, dejando a Homero como mejor persona que yo, que hubiera enviado a todos los responsables de esta catástrofe a la cárcel. Por lo demás el escritor Broty Gupta y compañía sacaron sus burlas más afiladas sobre los sobreprotectores que son algunos miembros de los fandoms y me quitó el sombrero ante ellos por el resultado. En la próxima ocasión tendremos un episodio de March sobre caridades, impuestos y deducciones. Suena emocionante ¿verdad? Inspirada por el invento de su madre para limpiar la suciedad de la ropa de Homero, Lisa la motiva a usarlo para mejorar las vidas de aquellos sin acceso a una lavadora. Gracias a una donación del tejano rico, quien quiere evitar pagar impuestos, se convierten en una organización de caridad a nombre de Lisa. Todo marcha bien hasta que Bernice Hibbert introduce a March en el prestigioso y lucrativo mundo de las grandes caridades, alejándose de su intención inicial, algo que dividirá a madre e hija. Créanme no es tan tedioso como suena. No tengo mucho más que decir esta vez, excepto que como siempre muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, también seguirme en Facebook. Y miembros de la Power Nación. Ha llegado el momento de adelantar nuestra campaña en contra de los demás fandoms. Sí, puede que todos ellos sean más numerosos y más jóvenes, y es posible que muchos de ustedes no regresen, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Muchas gracias por su contribución a la causa. Y super gracias por sus super comentarios. Felicitaciones para Rodrigo Loredo en su cumpleaños, aquí está tu helado, come y lárgate. Y tienes razón señor Visconde, el otro año se estrena Star Wars, rodeo gramatical, que era solo un nombre provisional. Le echaré un vistazo aunque no le he seguido mucho la pista a la franquicia últimamente. Una mención especial para los super amigos. Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osuna Pibe Fachero, Speed Puppet Robotnik, Octavio Olenek Yacaglia, Sino Oys, Marcos Pierucci, Berix, Mango, Omides Wave, Celar24, Richard Zert, Fer Chosaki, Leandro Arzamendia, Alejandro Lombardo, Neofaku, Ben, Crixis, Rostoneto, Gonza GM, Buenos Días Pibe, Itcheler, Gronger de Gull, Armonil, Ratchet Clankieliano, Alejandro Calabran, Anthony Mesa, Diego Valderrama, Denise Sánchez, Agustín Benítez, Skyward Waker, Reno Quesada, Franklin, Anticucho de Camello, Ea Sasa, Lucas Soto, Basile Eusaurus, El Magio Número 4, John Carroswell, Stragos, El Espadachín Blanco, Bruno Narváez, David Cosaín, Claor, Benja, Enrique Cuarto Salinasorta, Emilio Galván, Joaquín Castillo, Dean Corzo, Nigoqui, Melón Glitchy, Gran Maestre, Joaco Escobar, Heart Under Blade, John, Rexay, Francis Canito, Farmaecopia, Jano620, Modalus, Stupid Punks, Oscar de Venegas y Cárcamo, Tobías Rip, Pepper, Javier García, Andrés González, Eduardo Juárez, Rob Geon, Isael Méndez García, Matías Coronel, Hey Kaiser19, Enrique BXD, Diego, Pablo Jerez, Jeruxa UV, MNuMetal, Tommy JB, Rindexer, Francisco Quiroga, Guti, Giorgio Castilla, SayShiny, Loki Cris, Enfermero, Gato Enojado, Ale Gale, Elíacer Tapia Machicado, MrCico666, Daniel Bosco, Kevin Ere, Tomo, Sr. Robot PG, Jorge Serrano, Cero Kikes, Nightmare Sack, Juan Robles, Mr. Noob, Abraham, Sr. Román y Los Nuevos, Aaron Oxley, Zucupira y Clavito, Julio Guzmán, M. Fernández y Krim Glass.